Santi Cazorla Sánchez Entresor de peligro Le pega y le pega bien ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Lo están empatando! Se estaba escapando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude